¿Qué tal? Muy buenos días, si alcanzan a escucharme los asistentes, si me pudieran contestar aquí por medio del chat o inclusive si pueden quitarle ahí mute a su micrófono y confirmarme por favor. Gracias. 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 ¿Qué tal? Buenos días. Vamos a dar inicio ahora sí al webinar del día de hoy. De entrada pues agradecerle su asistencia y como siempre a todos los que estuvieron aquí muy puntuales muy puntuales para el webinar me gustaría presentarme mi nombre es Luis Carlos Rodríguez soy la parte aquí de preventa y post venta o la parte técnica en CompuCAD este si tienen cualquier duda o aclaración por favor ahí tienen las preguntas o incluso si quieren levantar la mano es posible y tenemos el webinar ahí para escuchar sus dudas o comentarios ¿Me pueden ayudar nada más para comentarme si ven mi pantalla? ¿Si me escuchan todo bien? porfa. Perfecto. Bueno, entonces, como les comentábamos, cualquier cosa, por favor, me lo hacen saber por medio del chat o levantando la mano y atendemos ahí la duda. El día de hoy, bueno, la idea es mostrarles cómo funciona la parte de el render en la nube por medio de la aplicación de Revit. No es que Revit sea la única aplicación que tenga estas capacidades de renderizado o renderizado en la nube inclusive. Más sin embargo, es en la que nos vamos a enfocar el día de hoy. Vamos a ver un poco de AutoCAD y, bueno, vamos a hablar de los Cloud Crates. ¿Qué son los Cloud Crates? ¿Para qué se usan? ¿Cómo se usan? Etcétera. Varias preguntas ahí como que clásicas que surgen con respecto a estos Cloud Crates. ¿Vale? Entonces, sin más preámbulo, vamos a dar inicio. Vamos a estar viendo rápidamente este slide o esta presentación o este PDF de nuestros Cloud Crates y voy a ir saltando entre aplicativos para enseñarles un ejemplo práctico de lo que estamos hablando. ¿Vale? Entonces, insisto, vamos a estar hablando del render en la nube, que es la página que tenemos acá abierta. Vamos a hacer un salto de nuevo a Chrome. Esta, ¿no? La galería de Autodesk, Autodesk Rendering. Yo ya estoy logueado con mi perfil en el cual yo he trabajado ya varios proyectos en conjunto y en el cual vamos a poder ver ya ciertos renders. Más sin embargo, vamos a generar algunos conforme vayamos viendo el webinar. ¿Vale? Bueno, estos renderings o renders en la nube tienen un costo y no tienen un costo. ¿Vale? Ahorita vamos a ver por qué sí tienen y por qué no. Más sin embargo, este costo, como les digo, son estos Cloud Crates, ¿sí? Con estos Cloud Crates ustedes pueden generar algunos ejemplos que nos da aquí Autodesk, que es el RECAP o el Reality Capture, que por medio de fotogrametría o de un escáner láser podemos generar un modelo 3D. Aquí de hecho tenemos un ejemplo en AutoCAD. Un modelo 3D basado en nube de puntos, el cual se integra de manera nativa directamente en tu DWG o directamente en nuestro Revit, que ahorita no lo integra en el Revit, ¿no? Por practicidad. Más sin embargo, se convierte en un archivo híbrido de vectores que vienen siendo mis líneas de AutoCAD o mis elementos paramétricos de Revit con esta nube de puntos y empezar a trabajar en conjunto con ella, ¿vale? Esto se sacó por medio de un vuelo de un dron. Se generaron una muy buena cantidad de fotografías y por medio de ReCAP 360 se generó este enmayado, se le llama, de la nube de puntos, que es uno de los, voy a regresar a la presentación, bueno, al PDF, que es uno de los ejemplos que nos da. Yo le doy n cantidad de fotografías a ReCAP y le digo que me las enmayé y justo eso es lo que me genera, ¿no? Digo, suena muy fácil si lleva un proceso un poco más complejo, más sin embargo, a grandes rasgos es eso, ¿no? Y generamos, como lo pudimos ver de nuevo en AutoCAD, aquí esta pequeña plaza de todos los que necesitaba una remodelación en específico de este túnel y se generó el recorrido y se hizo este levantamiento y recorte de solo lo que se iba a estar trabajando, ¿vale? Entonces, bueno, esa es una de las opciones. Voy a cerrar aquí. AutoCAD para no estarle cargando más información. Otro de los ejemplos que nos da es la simulación. Realmente la parte de simulación, perdón, se inclina mucho más hacia la parte de manufactura. Aquí yo no domino mucho y por ende no tengo ninguna, pero bueno, sí tiene simulación para el prototipo digital. Por Inventor, por ejemplo, Confusion, etc. Si tenemos por ahí alguno de nuestros clientes que está aquí en el webinar y que trabaja la parte de manufactura, de generación de piezas que necesita hacer algún tipo de estudio o de análisis, lo va a poder generar aquí directamente por medio de la simulación en la nube, que es mucho más rápido que hacerlo, obviamente, en nuestro equipo. Y por último, bueno, el renderizado en la nube, que esto aplica pues para muchas especialidades, ¿no? Como lo vemos los arquitectos, ingenieros y diseñadores de producto. Uno se limita a ellos, más sin embargo, se enfoca un poco más hacia ellos. Podemos producir renders, ¿no? Fotorrealistas. Ustedes saben, me supongo que la gente que está en el webinar se interesó porque ustedes hacen renders, ¿no? Y saben lo que es mandar a hacer un render, es dejar tu compo ahí unos muy buenas cuantas horas, esperar a ver el resultado, etc. Aquí es donde quiero volver a entrar con la parte de los Cloud Credits. Ustedes pueden hacer unas pruebas que les van a costar cero Cloud Credits. El renderizado es súper rápido, súper eficiente y podemos irnos dando cuenta donde tal vez está charoleando ahí el modelo, el edificio, el mouse, lo que sea que estén modelando. Eso no va a tener un costo. Y ya una vez que lo manden como para ya calidad final, ya empieza a incrementar el costo de Cloud Credits. Entonces, hasta eso son muy flexibles con esa parte de podernos permitir generar como pruebas de ese render que vamos a generar, ir viendo cómo se está, va la redundancia, viendo el modelo, o insisto, lo que sea que se estén generando que necesiten renderizar. Y una vez que estén certeros de que las luces, las cámaras, todo está correcto, bueno, ya lo podemos mandar a diferentes tipos de renderizado que nos permite generar Autodesk directamente en la nube. ¿Vale? Hasta ahorita todo en orden. ¿Tienen alguna duda? Ahora, déjenmelo saber. Pues vamos a ir a Revit. ¿Vale? Como les comentaba, es donde vamos a trabajar nuestro render en la nube. Y bueno, actualmente estoy abriendo un proyecto que tenemos albergado, si se fijan ahí en el ícono, lo tenemos, voy a regresar rápidamente a Chrome. Lo tenemos albergado directamente en Docs, que es otra solución que estamos ofreciendo en Compucad, con la cual nosotros podemos implementarles inclusive toda la administración de su proyecto en la nube. Todos los proyectos que nosotros generamos para terceros los ajusteamos aquí. Si se fijan, aquí tenemos un proyecto que hace poco se entregó. Es un hospital en la Ciudad de México y bueno, tenemos aquí varia información que bueno, esto no es el tema del día de hoy. Aquí vamos a ver la administración de documentos en donde, si se fijan, Hospital General Gea, Meura Revit. Estamos igual en el Hospital General Dr. Manuel Gea. Sí, estamos en el mismo archivo y por ejemplo, aquí yo tengo de mi modelo, yo tengo ya una serie de, por ejemplo, FBX. Creo que aquí tenemos una pregunta, perdón. Sí, oye, mi estimado, bueno, veo que tú ingresas a esa dirección como si fuera un drive. Entiendo que yo puedo darme de alta y funciona muy similar a un drive, o sea, a un Google Drive, a un, puedo tener información ahí, bajarla, descargarla y empezarla a trabajar, que es lo que estoy entendiendo ahí. Sí, o eso tiene un costo. Aquí en BIM 360, este. Bueno, Luis, ¿me escuchas? Es correcto, sí. Sí, sí tiene un costo, mi estimado. Mira, de hecho, si quieres, terminando el webinar, te voy a mandar un folleto, te platico rápido. Esto es una plataforma que, como que la base se llama Design, BIM 360 Design. Design lo que te permite es colaborar en la nube por medio de Revit, que es esto. Yo ahorita estoy colaborando, perdón, en conjunto, digo, este proyecto ya se acabó, pero yo estaba colaborando en conjunto con varia gente. Entonces, BIM 360 Design, de entrada, me permite hacer esto. Yo no tener que tener mi modelo central aquí en mi server, o ahorita ya en mi casa, o conectado por una VPN al servidor del trabajo. Yo lo tengo en la nube. Eso es lo que te permite Design. Docs te permite toda la parte que vamos a ver ahorita. O sea, toda esta parte de información donde puedo pedir solicitudes de información. Está súper completo. Aquí puedes hacer revisiones, puedes hacer flujos de aprobación. Decir, oye, a ver, bueno, voy a trabajar con N cantidad de empresas. Yo necesito que me apruebe de esas dos o tres empresas que voy a trabajar. Tres o cuatro personas. Tú haces esos flujos de trabajo directo aquí. Aquí puedes hacer meetings. Está, la neta, yo esto le veo como que, digo, ya tiene un rato, pero creo que tiene muchísimo más potencial. Ahorita como estamos con la onda del COVID y eso, ayuda bastante a la parte de colaboración, de revisión y de colaboración y de poder aceptar o tomar información de terceros, procesarla nosotros, modelarlo y todos estar coordinados en la nube enteramente. Está increíble. La neta, yo creo que va para allá esto, la verdad, del BIM 360 y ya como que tener el server, pues es tener, digo, no por quitarle la chamba ni nada, pero pues es tener un server ahí, pues que llegan a costar hasta, pues millones de pesos. La persona de TAY que te lo tenga que estar ahí manteniendo, etcétera, que está súper fácil. Y te digo, te voy a mandar un folleto en el cual nosotros, si tú me dices, oye, sabes que voy a empezar en un mes un proyecto chiquito o mediano ahí de, por ejemplo, un hospital, ¿no? Que es algo de lo que nos especializamos bastante. Te ayudamos a generarte todo ese, o sea, todo un estándar para que tú puedas utilizar BIM 360 bajo la metodología BIM o como se debería de trabajar la metodología BIM. Ya, gracias. De nada. Y los, bueno, los renders, pues esos ya vienen incluidos. Entonces ahorita les voy a explicar qué onda ahí en su portal, ¿vale? Pero ya vienen incluidos. Entonces yo abro mi modelo de Revit, ¿sí? Si se fijan, es el mismo modelo que tengo yo aquí en la nube. Esto nada más es un FBX porque aquí yo lo iba a pasar a Maya y de ahí hacer un render un poco más pro, ¿no? Sin embargo, vamos a ver cómo resulta. No voy a hacer mucho relajo, nada más en lo que les platico. Vamos generando algunos renders para que vayan viendo cómo se visualizan. Ok. Entonces tengo esta vista. Vamos a ver unos segunditos. Como que se puso ahí... Un poco lento el asunto. Bueno, ahí estamos. Primera etapa, por ejemplo. Sí, creo que es donde tiene más edificios. Vamos a mandar a generar un render en la nube de manera rápida. Como les decía, me supongo que ustedes no sé si manejen Revit, no sé si manejen AutoCAD, no sé si manejen 3D Max, Maya, Rhino, no sé, Vray, etc. Más sin embargo, pues todo el tipo de renderizado, todo siempre toma bastante tiempo, ¿no? No es picarle. Digo, si tienes un maquinón como quiera, sí, va a tomar ahí un tiempo. Esta es una de las ventajas. Yo necesito seguir chambeando en mis instalaciones, pero a la vez también necesito estar mandando a hacer renders. Este, básicamente necesitas dos computadoras, ¿no? Una vez que yo mando a hacer un render, esta compu no se toca. Este, y mandarlo al render en la nube me libera la compu, ¿no? Entonces, bueno, vamos a mandar este ejemplito rápido. Este, nos vamos a ir a la parte, este, colaboración, donde les digo que aquí yo puedo colaborar lo que te comentaba, Luis, que tenías la duda. Aquí yo ya puedo con Design, este, colaborar directamente en la nube, ¿vale? Entonces, bueno, vámonos a View. Tengo mi render normal. Vamos a darle clic rápidamente. Este, yo tengo una n cantidad también como de ya ajustes predefinidos. Si yo me voy al custom, este, digo, 300 dpi por lo menos es lo que se pediría. Es un archivo de 2.5 gigabytes. Sí, no le quiero ni picar, este, render porque se va a tardar horas, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es, pues, darle Rendering Cloud, ¿sí? Vamos a ver. Rendering Cloud. Me aparece aquí esta pequeña como pantalla de configuración en la cual me va a preguntar cuál es la vista que quiero mandar a renderizar. Primera etapa, primera etapa es correcto. O sea, es que de una vez también aviéntate la segunda etapa, que es la que ya teníamos acá abierta. No me acuerdo ni siquiera si teníamos ahí medio la cámara. Como les digo, no estoy haciendo nada ni de cámaras, ni tratando de ponerlo ahí que sea bonito, nomás una perspectiva y vámonos, ¿no? Entonces, vamos a hacer esos dos, dos vistas. El Output. Quiero que sea una imagen, quiero que sea un panorama, estereo panorama o de iluminancia. Eso lo vamos a dejar como Steel Image. Y ahorita vamos a ver los demás. La calidad la quiero Standard. Y la imagen mediana de un megapixel y no tiene ningún costo de Cloud Credits. Como les digo, esto es para que ustedes vayan haciendo pruebas de su render, ¿no? Entonces, vamos a darle Render. Básicamente esto es lo único que tenemos que hacer o esperar para liberar como la compu, que es lo que está mandando. Aquí no está procesando en la nube, las dos vistas. Me está diciendo que, bueno, las imágenes tal y tal no aparecen. Está bien, que continúe en el fondo. Y yo continúo trabajando mi Revit sin problema, ¿no? Me libera mi máquina. Ok. Entonces, nosotros podemos, como les digo, seguir trabajando. Me dice que, bueno, ya se está renderizando en línea. Vamos a ver el render, el progreso que lleva. Obviamente no debe de llevar mucho más. Sin embargo, ya vamos adelantándonos a esa parte de acá de la visualización. Sí. Ahí tenemos Render Progress. Vamos a darle un clic. Y me manda mis renderings. Sí. Ok. ¿Dónde me da información? Bueno, Luis Rodríguez tiene 13 proyectos, perdón, y tiene 25, 2 millones 534 mil 190 Cloud Crates. Esto obviamente es por la cantidad de licencias que tenemos nosotros por ser distribuidores. Que es aquí donde regreso rápidamente al PDF, ¿no? Ok. Que aquí les voy a explicar cómo funciona. Ustedes, al adquirir sus licencias de Autodesk, se les regalan este, como lo vemos, vamos a ver aquí, control, aquí. Sí, como se muestra aquí. Cuando estás con tu suscripción, Autodesk te regala un Starter Pack de 100 Cloud Crates. Sí, para que tú trabajes lo que sea que te comenté ahorita, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Yo hago manufactura, quiero ver cuánto va a resistir esta pieza, que un niño le esté doblando aquí la pieza, órale. Entonces, bueno, eso cuesta tantos Cloud Crates. Oye, ¿sabes qué? No, pues yo sí hago levantamientos de escáner o fotogrametría o con drones. Necesito hacer tal o cual. Lo pueden hacer. Oye, yo hago renders, este, pues bueno, pues ya tienes 100 Cloud Crates para hacer esos renders. En vez de, te digo, este, insisto, no por quitar trabajos, obviamente esto no quita ningún, o desecha alguna persona. Más sin embargo, oye, pues adelantas bastante o para mandar un render rápido o alguna revisión, corrección, sirve bastante, ¿vale? Entonces, bueno, tienen 100 Cloud Crates, ¿no? Por ejemplo, ustedes adquieren un AutoCAD o un Revit, tienen 100 Cloud Crates. Oye, pues bueno, el despacho donde yo trabajo, este, hacemos bastante renders. O sea, la semana saco uno, dos, tres renders, ¿no? Este, ya me acabé mis 100 Cloud Crates. Sí se pueden adquirir Cloud Crates, como lo vemos acá. Esto tendrían igual que contactar a cualquiera de sus representantes ahí de CompuCAD y decirle, ¿sabes qué? Quiero un pack de 100, de 500, de 1,000. Ok. Estos Cloud Crates adquiridos, este, aquí nos comenta, por ejemplo, el Starter Cloud Crates, que es estos de 100, que les decía, esos no pueden ser compartidos ni transferidos. Estos no son disponibles para compra o transferencia y no pueden ser compartidos con otros usuarios o en un pool. Más, sin embargo, los que adquieren, los extras, esos sí los van a poder, este, compartir con otros usuarios. Eso se va a un pool. Entonces, oye, somos dos personas, cinco personas en el despacho. Tenemos 500 Cloud Crates. 100 cada uno. Ya nos los acabamos. Le hablamos a CompuCAD o yo necesito otros 1,000. Esos 1,000 ahora sí, cada quien que vaya haciendo renders, de ahí se van a ir restando esos Cloud Crates. No sé si queda claro esa parte de cómo funcionan los Cloud Crates. Obviamente, ya terminó, este, de renderizar. Vamos a ver el proyecto, Revit, este, aquí ya, View Completed Renderings. Y bueno, un render súper rápido. No debió haber sido nada tedioso. Perdón, y en el Inter vamos a irnos a, por ejemplo, a la segunda etapa, en la etapa en la cual ya no tiene, este, este, parte de urgencias, ¿no? Por ejemplo. Y vamos a mandar ahora un render directamente igual en la nube, nada más a mayor calidad para que vean cómo va funcionando, ¿vale? Entonces, vamos viendo acá. ¿Cómo quedó? Este es el proyecto que trabajamos ahorita, el del hospital. Y este es el render. Como les digo, esta es la calidad más baja que puedo mandar. Como les digo, es para ir visualizando si realmente, este, ¿cómo se llama? Los colores van bien, si se está viendo bien, mal, etc. Por ejemplo, tenemos aquí otra perspectiva que esta se generó hace tiempo. Sí, como les digo, ah, bueno, pues si este verde como cristaloso era lo que nos pedía el cliente. La fachada ahí, pues nos faltó algunos detallitos, etc. Sin embargo, les digo, estos que no tienen costo, pues se ven, pues bastante bien, ¿no? Bueno, como les digo, tenemos inclusive renders en los cuales podemos hacer el efecto como de tornamesa, de iluminación, estudio solar o como les digo, estereo panorama o panorama que también ahorita lo vamos a ver cómo funciona, ¿vale? Entonces vamos a regresar rápidamente a Revit. Esta es la segunda etapa, ya no tiene este edificio de urgencias. Igual vamos a mandarlo a Rendering Cloud. En general, mi compu está un poquito, creo que... Que me da lenta, no sé por qué... Que trae, pero bueno. Entonces le vamos a decir que la vista que queremos exportar o renderizar es esta segunda etapa. Sin urgencias, ¿no? De acuerdo, segunda etapa sin urgencias. Quiero hacer una imagen fija. Ahora sí quiero una calidad final con la mayor calidad de tamaño de imagen posible, que son 16 megapíxeles y me está cobrando 16 Cloud Trades. Puedo hacer la grande dos puntos megapíxeles, etc. ¿Sí? Vamos a darle aquí que queremos el máximo. Y igual que me mande un correo y lo mandamos a Render, ¿vale? Entonces, insisto, nos libera bastante tiempo para poder generar o continuar trabajando, ¿sí? Entonces, continuar en el background y yo continúo trabajando con mi modelo o con Revit o con AutoCAD. Aquí en específico, aquí ya nos está apareciendo el... Que ya está trabajando este render. Y me dice que se va a tardar aproximadamente menos de 10 minutos. Cosa que sería, pues, imposible. Yo creo que ni con un Alienware así, con... No sé. No creo que teniendo de equipo un desktop normal pudieras hacer algo tan rápido, ¿no? En el Inter que se va generando esto, vamos a ver algunos otros ejemplos que tenemos por acá. Igual, tenemos este, por ejemplo, que fue otro proyecto que generamos, que era de un hotel. Este, digo, aquí nos faltó un poquito de luz, pero si se fijan, digo, sí nos puede dar una calidad bastante... De sentona, no les digo, sí faltó, digo, por ejemplo, aquí está un poco quemado, aquí falta un poco de luz, no prendimos las luces, etc. Sin embargo, como les digo, los materiales, algunos no tienen... Material, vaya la redundancia, los elementos no tienen material, no es tan como en FBX. Sin embargo, es para que se dieran cuenta más o menos cuál es la calidad a la que pueden llegar. Si ustedes tienen familias y se dedican más a esto, pues, obviamente, digo, le van a poner aquí las lámparas encendidas, que tengan más iluminación, etc. Nosotros, como esto fue un proyecto nada más rápido para sacar unas plantas perspectivadas, bueno, esto fue lo que se logró, ¿no? Este, como les digo, igual tenemos diferentes tipos, esto también fue como un prototipadillo. Este tenemos, como pueden ver, esto es un panorama en el cual yo puedo... Es una vista como en un solo eje, sin embargo, ahí yo puedo estar haciendo recorridos. Obviamente, la cámara yo la puedo meter dentro del emplazamiento y, bueno, pues, estar viendo alguna parte en específico. Por ejemplo, acá tenemos otra. Esto, todo esto lo hicimos en la nube, ¿no? Directo del modelo de Revit y se hicieron estas pequeñas vistas, ¿no? Y, bueno, vamos a ver acá Revit cómo va. Ahí sigue procesando. Vamos a ver el render progress. Y, aparentemente, ya quedó. Ya me llegó el correo a mi celular. Y, sí, efectivamente, ya tengo aquí mi render. Si se fijan, ya mejoró un poco más la calidad. Ya es 4K. De aquí directamente yo puedo mandarlo a hacer un estéreo panorama. Ya sabes que de una vez mandarlo a hacer, vamos a mandarlo a hacer. Lo quiero que esté, por ejemplo, en un campo, ¿no? Tiene como un HDR. La calidad va a ser final. Y empiezan a subir a, bueno, te va a costar 3 Cloud Crates más, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Sí. Y lo quiero a la mayor calidad posible. 48 Cloud Crates. Y no le pique ahí el email. Bueno. Entonces, ahí nos va a generar un panorama, ¿vale? Igual, ¿sabes qué? Yo voy a dar la misma par de este. Era el final. Parece que sí. No. Este era el final. Sí. Este. De este yo voy a querer hacer un efecto de tornamesa, por ejemplo. Lo quiero para mandárselo a mi cliente, no sé, para tableta. 18 megapíxeles. 36 cuadros. Y calidad final de, de render. 57 Cloud Crates. O sea, los 100 ya me los chute, por ejemplo. Es de cuenta los gratis, ¿no? Entonces, a la par, yo estoy haciendo la, el, el, ¿cómo se llama? El efecto de tornamesa. Y generando un estéreo panorama. Sí. Este. Vamos a darle oportunidad. Aquí el estéreo panorama ya casi está terminando. Como les digo, es mucho más rápido y mucho más eficiente. No sé si hasta ahorita tengan alguna duda, alguna pregunta. Esto es acá. Si se fijan, aquí ya tenemos como un timeline ahí donde nos está, o nos va a ir generando los, los 36, este, cuadros que le pedimos, ¿no? Bueno, vamos a ver qué onda con este. Aparentemente ya estaba. Bueno, vamos a darle unos, unos minutos. Este, ¿qué más les podría platicar de aquí? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que se me haya pasado? ¿Todo en orden? Bueno, vamos a ver aquí directamente en Revit. Vamos a ver cuáles son los renders que ya están, que ya están completos. Vamos a ver este último proyecto que tenemos acá. Miren, de hecho, este es un, uno de Tornamesa que se generó también igual directo aquí. Rápido para, para un cliente que quería ver ahí como, como si iba a ver su, su equipo sobre la, la azotea, ¿no? Bueno, vamos a ver si ya están estos listos. Nos faltó un poco. Es 25 minutos. Bueno. Este, más o menos se pueden dar cuenta ahí como se medio ve. Obviamente la escala está fuera de proporción de mi HDR. Y, caray. Ya no sé qué dice. Ok. Y, bueno, estos HDR, como saben, ustedes pueden bajarlos. Tener otro tipo de, de ambiente ahí atrás. Este, como les digo, no, ni al caso. La escala del, o del HDR, o de mi modelo, Más bien el del HDR está un poco más, un poquito más grande, este, no, sin embargo, es para que vean. Obviamente la, si los elementos tienen reflectividad, se vería la, la, la reflexión de todo el ambiente, ¿no? El lo ilumina inclusive. Este, y esto ahorita, nada más que termine de, este, de renderizar, se los va a compartir aquí por medio de un QR code. Ustedes lo van a poder abrir en su celular y así lo pueden estar compartiendo con, con sus clientes. Si ustedes también tienen ahí las cajitas estas, los visores de Google, igual pueden poner el celular y pueden ir visualizando, este, estos estéreo panoramas o, o los, este, o los renders en sí, ¿no? Cinco minutos, dice. Este, esto como que ya me deja manipularlo por algo ahí como que le falta poquito. Hubiera estado mejor que hubiera estado localizado aquí, etc., ¿no? Vamos a ver si, no, tú no me voy a dejar ni el estéreo panorama de la mesa. Bueno, vamos a darle unos minutitos, pues, como les decía. Entonces, básicamente eso es los Cloud Credits. Algunos de ustedes tal vez tengan acceso a la parte de... Vamos a revisarlo acá. Manage.autores, que aquí es donde por lo general la persona, no sé si les preguntaba si ustedes son los administradores de las licencias. Ustedes aquí van a poder ir generando reportes, viendo quién está trabajando los renders, inclusive darles esos servicios o servicios en la nube que Autodesk les proporciona de manera gratuita al ustedes estar pagando la suscripción mes tras mes, año con año, cada tres años, etc. Entonces, yo puedo ir viendo, como les digo, tendrá el uso de servicios en la nube por usuario, por ejemplo. Sí. Oye, ¿sabes qué? Bueno, pues, el único usuario que tiene Cloud Credits utilizados es Luis Rodríguez, que ha utilizado 536. Si te pones sobre la barra y nos dice, ah, pues, miren, rendering, se ha chutado 516, ha generado o en generación de los character generators, que esto es para 3ds Max, generar ya como un monito ahí rigueado, ya 20 Cloud Credits, en total 536, ¿no? Por servicios en la nube, como les digo, no todos los servicios son renders, entonces ustedes pueden ir viendo aquí qué es lo que se está utilizando por contrato y los servicios. Si aquí yo estuviera haciendo algún análisis en Inventor, algún otro, como el Recap, etc., aquí me desglosa esa información, la cual se puede exportar a un CSV, como les digo, para tener mayor control de quién o qué equipo o dónde se está necesitando más Cloud Credits, etc., 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 etc. Vamos a ver los renders, a ver cómo van, aquí ya está exportado el CSV, mi reporte, y esto sigue renderizando, si todavía le falta. Y aquí ya vamos viendo, ¿no? Ah, mira, pues, Luis Rodríguez hizo, este, sobre tal contrato, digo, aquí está mal formato, vamos a cambiarlo aquí, el número, contrato tal, ¿no? El servicio que se utilizó, sí, el estatus en el que está, ok, 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 no aplica, ok, 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 la unidad de medición, pues, son Cloud Credits, la cantidad de Cloud Credits que tengo disponible, que hace rato se los mencioné, si eran 2 millones 400 y cacho, y bueno, la cantidad de Cloud Credits que se ha estado trabajando, sí, o costo que ha tenido. Cada alguno de estos Cloud Credits, entonces aquí ustedes pueden decir, ah, mira, pues, el contrato tal, sí, pues, sí, efectivamente se, este, se consumieron todos por Luis, ¿no? Que sí fue el encargado de mandar a generar todos los renders, etc. Entonces, puede generar ahí un, vamos a hacerlo con esto, ¿cómo se llama? Un reporte de esa parte. Ok, aquí tenemos otro, ¿cómo se llama? Estereo panorama, ahí les puse el QR, si quieren con sus celulares tomarle una foto a esto, les debería de abrir en Chrome, en, bueno, lo que sea que ustedes trabajen, un modelo 3D, ahí ya me dice mi auto es Open in Safari, abro y me abre un estéreo panorama, me dice ahí que le dé un tap para, este, o pueden orientar, este, el, ¿cómo se llama? El, el celular, y con el dedo pueden ir scrolleando, este, se pueden acercar ahí al modelo, etc. Les digo, esto fue algo rápido, este, para que vieran cómo funciona esto. Entonces, esto, digo, realmente nosotros lo hemos aplicado bastante con los clientes y, pues, sí, es algo que, que, que venden, ¿no? Y que les gusta, que realmente el cliente no le interesa las instalaciones, digo, habrá clientes que obviamente sí estarán, este, interesados. Y, 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 y obviamente es algo que se toma mucho en cuenta, más sin embargo, un cliente normal, lo único que quiere es que, que, que los espacios sean los adecuados, que todo funcione de manera adecuada y que se vea bonito, ¿no? Y que cueste menos para variar. Entonces, bueno, esto creo que es una muy buena herramienta para decirle al, al cliente, oye, mira, pues, te lo voy avanzando en el celular, ahí puedes ir viendo, este, no sé si pudieron verlo, si, si, si pudieron abrir el, el link. Este, entonces creo que, como les digo, el, el, este tipo de cosas son las que venden. Ahí tenemos, por ejemplo, la tornamesa, les digo, rápido, al igual los materiales, como son masas, ahí se ve, ese, ese aliasing, que eso se lo podemos modificar también. Así que, como les digo, es para, con efectos de, de, de hacer esto rápido. Vamos a ver si acá nos sale el estéreo panorama. Este también yo se los puedo compartir, o compartir en una galería pública. Este, vamos a ver, este, si me permite. Y voy a ir abriendo rápidamente acá nada más para que vean. Digo, este, yo no soy muy bueno con la parte de renderings, pero, vamos, acá, Autodesk. Este, que sigue abriendo. Si se fijan la galería, digo, obviamente, si le meten esfuerzo ahí al, al, al modelo, a los materiales, este, a las luces. Digo, este está medio equis, pero, si, si de repente aquí te topas unas cosas, este, pues, este, bastante interesantes. La calidad que tiene aquí el material, etc. Yo, si son, un poco quemados, etc. Sin embargo, digo, son, creo que, 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 como les comentaba, son renders muy efectivos. Ya si quieren mandar a hacer algo, este, mucho más a detalle, hacer alguna, este, también se ve bien, ¿no? Este, mucho más a detalle, alguna animación. Bueno, ya existen aplicaciones, este, aplica, perdón, aplicaciones, como lo es Maya, como lo es 3ds Max, para que, bueno, exploten, lo mayor de su, de su, este. Ah, mira, este es como un, uno que hicimos nosotros. Les digo, pueden meter la cámara directo en algún cuarto que he hecho. Por aquí teníamos uno de, de ejemplo. Este, déjame ver si, si todavía está. Entonces, no sé si tengan alguna, este, duda, alguna pregunta, algo más que quieran ver, revisar. Este. Dejo los, este, micrófonos abiertos unos minutos. Eh, como siempre, bueno, pues, agradecerles, este, su, su, su asistencia. Eh, espero les haya servido de, de, de algo el, el, el webinar. Si tienen interés o quieren, eh, alguna demo más a detalle, este, por favor, hágannoslo saber y, y, este, lo revisamos, este, directamente con ustedes. Eh, de nuevo, muchas gracias. Eh, me despido, dejo unos minutos, eh, los micrófonos y el chat, por si tienen alguna duda, algún comentario. Este, gracias, buena tarde y excelente semana. Gracias. 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 Muchísimas gracias por su asistencia. Que tengan muy buena tarde. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.